Para nosotros es de gran relevancia nuestro país, para nuestro equipo, para la gente que trabaja con nosotros y para las personas que están a nuestro alrededor poder incrementar un poco el valor de lo que tenemos en nuestro entorno. A todas las personas que en este momento de UOMA y cerca de UOMA están trabajando para que hagamos innovación. Gracias por ver el video.